Diciembre llegó y con él los alumbrados navideños que adornan a la ciudad. Trabajadores oficiales fueron los encargados de elaborar y hacer la instalación de 120 adornos lumínicos y más de 200 tarjetas navideñas para decorar al distrito. Empezamos con el grupo de pintura, que es el grupo de construcción, pintando las tarjetas, luego tejiéndolas con las mangueras. En la parte de nosotros, desde la parte eléctrica, empezamos las conexiones y las instalaciones de las tarjetas navideñas. Para nosotros es muy importante que el alcalde nos haya dado la oportunidad de participar y nos sentimos orgullosos de que nos dé la oportunidad a las mujeres y a todas nosotras. La empresa privada y el sector público se unieron para hacer que se encendiera el espíritu de la Navidad este año en la ciudad. La época de Navidad es una época demasiado esperada por todos nosotros, es un momento muy especial y nosotros precisamente en un año tan difícil con la pandemia del COVID, pues hemos querido de alguna manera aportar a este espíritu navideño. Y con nuestro recurso humano, nuestros trabajadores oficiales, hemos intensificado precisamente poder adornar estos elementos que están a disposición de la Secretaría, que van a estar ubicados en la avenida del ferrocarril, en la 52, en la 28, en el Puente Elevado. Más de 2.000 metros lineales de manguera LED, velas, copos de nieve, estrellas y aves exóticas hacen parte de las decoraciones que fueron ubicadas en diferentes puntos de la ciudad para darle la bienvenida a una época esperada por muchos aún en tiempos difíciles. Gracias. 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 Gracias.